En la ciudad luces brillan, nos nubrimos sin parar, pa' El ritmo de tu risa suena, el ritmo que tu corazón llama Caminamos juntos en la noche, cada paso más cerca de vos El amor en cada nota brota, nos sentimos vos y yo Enamorados de beat, sentimiento en cada beat Tú y yo al compás fluyendo, nuestro amor va creciendo En la avenida, nuestras sombras bailan al son de la melodía Tus ojos cuentan mil historias, el funk une nuestras vidas Cada brazo una explosión, nuestra química una canción El latido de nuestro amor, es el ritmo que hoy nos unió Enamorados del beat, sentimiento en cada beat Tú y yo al compás fluyendo, nuestro amor va creciendo Caminamos juntos en la noche, cada paso más cerca de vos El amor en cada nota brota, nos encontramos vos y yo Enamorados del beat, sentimiento en cada beat Tú y yo al compás fluyendo, nuestro amor va creciendo Tú y yo al compás fluyendo, nuestro amor va creciendo